Medidores inteligentes permiten una medición más confiable en el registro de cada cliente. Y en la región brunca, ya el Instituto Costarricense de Electricidad instaló 39,920, lo que significa un 27.5% del total en el país. La automatización facilita la lectura a distancia sin acudir a los domicilios, además de proveer de conexión o desconexión remotas. Si los medidores inteligentes son conocidos como AMI, son realmente equipos electrónicos de estado sólido que vienen a hacer la evolución de los antiguos medidores electromecánicos que muchos todavía tenemos en los hogares, que son medidores de disco y con engranajes, a pasar ahora a mediores totalmente electrónicos y con comunicación en dos vías. Básicamente eso es un medidor inteligente, un medidor que tiene capacidad de comunicarse automáticamente hacia nuestros servidores y nosotros también desde nuestros sistemas poder obtener información a solicitud. ¿Cuáles son los beneficios? Mayor tecnología, es un equipo que tiene mayor exactitud, ¿verdad? Por ende, la información para facturación es más precisa, hay menos errores, ¿verdad? Porque obviamente no hay intervención humana, todo se hace de forma automática. Este equipo ya permite ofrecerle el servicio prepago, prepago electricidad, por lo que eso es un tema que ya está aprobado por Areceb y que estará disponible en los próximos meses. Entonces, también se tienen las tarifas horarias que se está trabajando en el tema, se tiene esa capacidad para brindar tarifas horarias. Luego tenemos curvas de consumo para clientes o estudio de su consumo, ¿verdad? Que el cliente pueda saber cuál es el perfil de consumo diario, ¿verdad? No solo un valor por mes, sino todo el perfil de consumo. Se tienen opciones para alquiler de medidores AMI para generación distribuida para los clientes que tienen esta modalidad. Y también para algún cliente que, por ejemplo, haya tenido una desconexión del servicio, ¿verdad? Por algún inconveniente de no pago o de que se le olvidó el pago. La reconexión es muy rápida, en unos pocos minutos, ¿verdad? Por un comando automático. Entonces, es un beneficio para el cliente también que rápidamente se le restablece el servicio. Así va este cambio en la zona sur. Veamos aquí los datos. Agencia San Cidro tiene 26,157 clientes, de los cuales ya se les ha hecho un cambio a 6,973. En el caso de la agencia Los Chiles son 16,200 clientes y se les ha cambiado a 5,739 de estos. En Buenos Aires de Punta Arenas, la agencia reporta 13,684 clientes y se les ha hecho el cambio a 1,485. En Dominical, 6,780 clientes reporta esta agencia y el cambio es bastante alto, ya a 4,197. En Ciudad Neyli, la agencia reporta 7,826 clientes y el cambio ya se le ha aplicado a 2,028. En Golfito son 5,527 en esa agencia y se le ha hecho el cambio de medidor inteligente a 3,242. Zambito de Cotobrus reporta 10,791 clientes y el cambio ya se le ha aplicado a 1,937. En Río Claro, la agencia reporta 6,584 clientes y se le ha hecho el cambio a 1,455. En el caso de Laurel, son 5,388 clientes y a la fecha no se ha hecho el cambio a ninguno de estos. En Ciudad Cortés, la agencia reporta 4,719 clientes y ya se le ha aplicado el cambio a 1,411. En Palmar Norte, estamos hablando de 6,240 clientes y ya se le ha hecho el cambio a más de la mitad a 3,981. Si pasamos a ver los datos en Paso Canoas, son 5,745 clientes y el cambio ya se le ha aplicado a 2,978. En Puerto Jiménez, son 5,223 clientes y se le ha aplicado ya a 1,100. Aguabuena, esta agencia, reporta 7,949 clientes y el cambio ya se ha favorecido a 1,990. Pejiballe, en Pérez Celedón, 8,101 clientes y no se le ha aplicado este cambio de medidores a ningún cliente. Y en el caso de las Mercedes, esta agencia reporta 7,909 clientes y se le ha aplicado el cambio a 1,404. En total, el ICE en la región Brunca tiene 144,923 clientes y a ellos se les ha aplicado ya el cambio a 39,920. Actualmente, se están instalando 5,400 medidores en San Isidro del General, de los cuales 2,000 medidores se colocarán este mes de julio en localidades como San Andrés, Tierra Prometida, San Luis y Barrio Liceo Unesco. La meta nuestra es cambiar a todo el parque de medidores del ICE, que estamos hablando que son 836,000 medidores, pero obviamente eso nos va a llevar un plazo de algunos años por las inversiones que significan. El proceso de cambio inició en el 2012 con los primeros estudios para integrar la tecnología de manera masiva y ha venido desarrollándose progresivamente en las áreas de cobertura eléctrica. Gracias. 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 Gracias.